¿Qué tal mi gente de YouTube? Mi nombre es David Marulanda Hoy quiero compartir un poquito de mi música con ustedes Lo que es mi esencia, esto se llama Privilegio de Amor, ok? Esto dice así One, two No soñé soñar, tampoco volver a amar Nunca imaginé más volverme a enamorar Lo que puso dormir cambió y tu amor perseveró Te dejaste la razón y fue creciendo la ilusión De tenerte junto a mí, de no alejarme de ti Me enseñaste que sentí, de ser y de vivir Soy adicto a tu calor, te robaste el corazón Me calientes como el sol, eres privilegio de amor Amor, eres privilegio de amor Yeah, oh no, lista Y es que jamás yo no sé conocerte Y es increíble que tú no salieras de mi mente Desde ese día, ma, yo quiero complacerte Tú vives en la gente, tú eres mi ambiente Veinticuatro horas al día, siete días a la semana Solo le pido a Dios que sean de razón Mis ganas me lo paso preguntando Porque mi alma te aclama, es que tu amor me alimenta Tienes sabor a mente, hay un recuerdo A que tu vida está en un solo corazón Sentí la sensación de tu cariño Y tu calor pensaba Desesperado te volviste una ilusión Tú me calientas en el sol Tú recogiste esta canción Te convertiste en mi tesoro En vida, en mi esperanza Tú sabes que eres mi luz Eres mi coro, en mi fragancia Tú llegaste en una cam Para llevarte en mi soledad Y espero que el destino No me niegue la oportunidad No, no, detenerte junto a mí De no alejarme de ti Y me enseñaste que sentí De nacer y de vivir Soy adicto a tu calor Me robas del corazón Me calientas como el sol Eres privilegio, mi amor Yeah And play YouTube Ok Y